¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino Creo que estamos en el trofeo platino número 132 o 133 o alguno de esos, si no me equivoco 133 puede ser Estamos en Assassin's Creed Mirage o no sé cómo se pronuncia la verdad esa palabra Mirage, Mirage, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, estamos en ese Assassin's Creed, el último que ha salido, ¿vale? Que, bueno, ha tenido opiniones muy dispares en la prensa, en la gente que lo ha jugado Yo personalmente iba con mucho, mucho, mucho hype Y por una parte me ha gustado y por otra me he llevado una buena leche de realidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo han vendido con un juego nuevo Y no es un juego nuevo, se nota que es un poco reciclado de Valhalla Y de hecho, si lo sabéis, iba a ser una expansión de Valhalla, ¿vale? Solo que han hecho un juego como si fuera nuevo, ¿no? Por lo menos estaba a precio de reducido Yo de hecho lo conseguí por 27 euros Que es un precio muy bueno para un juego de salida Y me pasó una cosa curiosa Y es que jugué al Dezio Collection, ¿vale? Ya sabéis que traje los tres trofeos platinos de Dezio aquí al canal Los rejugué porque en su día yo también los jugué, ¿vale? Pero jugué los tres Y jugablemente eran muy antiguos, ¿vale? Pero luego una vez que empiezas a jugarlos Tienen su gracia, ¿vale? Tienen su gracia Son un poco torpes, son un poco tal Pero tienen su gracia Al final me animé a sacar los trofeos de los tres, ¿vale? Los trofeos de los tres De hecho, una vez hace unos... Un par de años Empecé a jugar a Dezio Collection De hecho Cuando lo compré empecé a jugar Y dije Madre mía, qué antiguo se siente esto O sea, era como súper torpe Súper... No sé Lo sentía como muy antiguo Entonces lo dejé No jugué No rejugué a ninguno de los tres juegos entonces Y con el motivo este de Mirage Lo que... Lo que hice es rejugar a los tres Pero me gustaron tanto Que los saqué... Los platiné los tres, ¿vale? Entonces La sensación del Mirage Tener ganas de más Assassin's Creed clásico Lo tenía ahí como muy muy presente, ¿no? Pero empecé a jugarlo Y no sé por qué No sé por qué No me llamó mucho la atención, ¿vale? No me llamó mucho la atención Puede ser también Que entre el periodo de... Que terminé los... Dezio Collection Y el Mirage Hubo un periodo ahí Vacío Que puede ser que la motivación también Se me hubiese ido Y al cogerlo No estaba tan, tan, tan motivado Tan estimulado Como lo estaba Al terminar la colección, ¿no? Pero... Sí que lo noté un poco... Eh... No sé si repetitivo Eh... No sé si... Ya lo había jugado antes No sé cómo definirlo Pero también tengo que decir Que una vez pasado Unas dos horitas de juego Ya empecé a cogerle el gustillo al juego, ¿vale? Lo mismo que me pasó con el Edge Collection, ¿vale? Entonces, no sé si es una sensación de que Ya estaba cansado De ese tipo de juego No sé si es una sensación de que ya estoy cansado De los Assassin's Creed O no sé si es una sensación De que los juegos antiguos de Assassin's Creed Empiezan Como... Torpes, entre comillas Y acaban, digamos Gustándote un poco más ¿Vale? Eh... Para mí me parece un juego correcto Me parece un juego correcto Lo que pasa es que hay muchos fallos O sea, hay muchos fallos con la escalada Es que... Eh... ¿Cuántas veces os habrá pasado a vosotros? Bueno, esto en todos Assassin's Creed Pero... Me refiero En este juego sobre todo el sentido Que cuando estaba escalando Y quería ir por una parte Y quería ir por la otra y tal El juego siempre Se tropezaba Se quedaba atascado En ciertos sitios Eh... Quería bajar Y me saltaba para otro sitio O sea Como que No sentía que yo Estaba controlando de manera Buena el personaje ¿No? O sea Eh... Sentía como que la máquina Hacía un poco lo que quería Interpretaba un poco lo que yo quería Y hacía lo que quería Sé que es muy difícil Esto, por ejemplo Eh... Esto de... De... Del movimiento en Assassin's Creed Es bastante más difícil de... De mejorar o perfeccionar Que por ejemplo Las cosas que dije de mejorar En el... En el... En el Spiderman ¿No? Que son cosas más puntuales Más tal Pero aquí La escalada Es algo para mí Tan difícil de... De... De decirle a... A la... A... A la máquina ¿No? De decir Quiero ir por ahí O quiero ir por ahí O quiero saltar O quiero hacer no sé qué Claro La máquina con los botones que les das Va a interpretar un camino Que piensa que es el que quieres hacer Pero no... No te va a tomar el camino igual que tú quieres hacer No... Yo aquí por ejemplo Aquí No sabría cómo solucionar Eh... Esto No sabría cómo solucionar La verdad Es un tema complejo Es un fallo que tiene el Assassin's Creed ¿Vale? Pero es un tema bastante complejo Pero también tengo que decir Que... El Assassin's Creed Unity Me da la sensación Que la escalada era todavía mejor De lo que recuerdo Que igual Los recuerdos también Puedes... Puedes tener unos recuerdos alterados Que no son reales Pero me da la sensación De que Recuerdo el juego de Assassin's Creed Unity Mejor En cuanto a la escalada Y sensación de Transiciones entre Entre Escaladas Saltos Etcétera Entonces Uno de los grandes fallos de este juego Me parece que es Ese El de la... El de la escalada Luego la historia No tiene mucha importancia Es tema de Mato a este Mato a aquel Mato a aquel Tal No me ha disgustado El tema de Ir como descubriendo A los enemigos ¿Vale? Como se hacía en el primer Assassin's Creed ¿Vale? Pero de manera mucho más eficiente Muchísimo más eficiente El primer Assassin's Creed Fue mítico Me encantó en su día Y tal Pero la verdad Que a nivel de juego Lo juegas hoy en día Y es una mierda O sea Es una mierda ¿Vale? O sea Es repetitivo Desde el minuto uno ¿Vale? Es repetitivo Como él solo Entonces Básicamente Es Ese sistema de juego De Assassin's Creed 1 Pero mejorado Más interesante Hay historias interesantes Subhistorias O historias como pequeñas Secundarias Interesantes Pero lo que digo No se siente nada nuevo La escalada Siento peor Que De hecho igual Incluso siento peor Que Origins Unity Y Syndicate También diría Porque Syndicate También fue una continuación De Unity Entonces Pero a nivel de juego Ha sido divertido Es divertido He pasado mis horas Pero no creo que sea De los mejores Assassin's Creed Que he jugado ¿Vale? Creo que Ubisoft Se tiene que replantear Realmente La saga Creo que han metido Demasiados elementos También Del Valhalla No es tan Tan Assassin's Creed Clásico Como se pretende Vender Es más moderno Que clásico También me ha jodido Mucho Me ha jodido Mucho El tema De la doble cuchilla ¿Vale? El tema De la doble cuchilla Para matar a dos Personas A la vez Porque eso Avanzado de historia Siempre estaba guay Cuando veías dos Dos enemigos a la vez Poder matarles a la vez Y tal Y esa vez Esta vez Me ha jodido El no tener Esta doble cuchilla ¿Vale? Pero bueno Ya digo Un juego notable De 7 ¿Vale? A todos niveles Bien Doblaje Bien Sonido Bien Ambientación Genial Bagdad Está súper bien hecho A nivel de 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 tamaño Muy bien Muy bien a nivel de tamaño O sea Es perfecto a nivel de tamaño No quiero cosas más grandes No quiero O sea A nivel de tamaño Está genial Eh Pero eso A nivel A nivel jugable A nivel de Eh De 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 Misiones Como tal No hay nada especial No hay nada muy especial Eh Es que no sé Tengo sensaciones Encontradas Con este Con este juego ¿Vale? Entonces No sé decir Si recomendaría O no recomendaría Este juego Si os gusta mucho 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 Assassin's Creed Si Lo recomendaría Os va a divertir Como los otros Assassin's Creed Si estáis rayados Un poco de Assassin's Creed Esperaos a encontrarlo En rebaja Si no os gusta Los Assassin's Creed Mmm No os recomiendo Porque es más de lo mismo Y creo que hay juegos mejores Eh Pero Lo único que yo creo Que podríamos destacar De este juego Sería Eh El hecho de que El entorno Está muy preparado Para Hacer parkour O sea Me refiero El entorno Está más que nunca Muy preparado Para que puedas Huir Para que puedas Saltar Para que puedas Viajar por todas partes A toda leche Eh Está muy muy preparado ¿Vale? Entonces Eh A falta igual De algún tipo De artilugio Para poder sobrevolar Igual los ríos Eh Entiendo como una especie De Minial alta O sea Como para Volar tipo Zelda o así Que igual En esa época No se inventaron Puede ser Eh Que no había nada así Pero Para cruzar los ríos Y así Me hubiera gustado Tener algo Como para planear Porque El de bajar Todas las casas Para cruzar el río Nadando Y subir otra vez A veces se hacía lento Sobre todo cuando ya Empezabas a coleccionar cosas A querer conseguir Al 100% Y demás ¿Vale? Entonces ahí Se hacía un poco Un poco lento ¿Vale? Y la IA Mucha gente ha criticado La IA Y no es tan mala Como La gente hace ver La IA A ver Es muy básica Sí Es muy básica Pero La gente decía Como que Los enemigos Están mirando A la pared Los enemigos Te ven Y no te ven No sé Decían cosas absurdas Como esa Y yo pensaba Que iba a ser Como un paseo Y la verdad Que no ha sido Tal paseo Yo también lo juego En difícil Creo que era La dificultad Y En cuantos Era difícil Digamos En algunas partes Había muchos enemigos Matarlos sigilosamente Sin que te viese Otras partes Sí Otras partes Era más fácil Debido a que Igual los enemigos Estaban repartidos De una forma Más óptima Para poder matarlos Y demás Pero hay algunas partes Que Se hacían difícil De esto Lo que pasa Que hay una herramienta El de silbar Que te facilita Mucho las cosas El de silbar Atraes a la hierba Alguno Matas Atraes a la hierba Matas Entonces El silbar Sí que te rompe Un poco La jugabilidad Pero Si quitas Esa herramienta Realmente pienso Que el juego Tiene una dificultad Normal Ni difícil No es difícil En absoluto Pero tiene normal Y el combate Es básico también Pero 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 funciona O sea me refiero Tampoco No tiene otra cosa Otro mundo Entonces Bajo Mi opinión Es Un juego Correcto Notable De 7 Que hace todo Lo mínimo Que puede hacer Que ha mejorado En cuanto a ambientación Se refiere Que es absolutamente Increíble Y que ha empeorado Para mi En cuanto Igual A historia Que ha empeorado No ha empeorado Pero no ha mejorado En cuanto a Misiones No hay cosas Muy nuevas Y bueno Se siente todo Igual que antes Entonces bueno Mi veredicto Después de Todo esto Es que El juego Sigue siendo Divertido Para quien le guste Ese tipo de juegos De Assassin's Creed Y para el que Este ya un poco Ya harto O no le guste No lo compréis Porque es más De lo mismo Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Un like Os agradecería muchísimo Suscribiros Y todas las movidas Y nos vemos Al siguiente Un saludito Y adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo